¿Qué onda? Regresivo ¿Qué onda, loco? No pensé que se iba a caer, amigo Tipo, era medio obvio, pero no pensé que se iba a caer, amigo Tipo, era medio obvio, pero... Yo no me peino Me peina Felices los cuatro La... Me cagué todo La puta madre, la puta me recontra, re hiper, me cagué todo Siempre me abre la puerta, pero ¿cómo la abre, boludo? Si estás cerrada, ¿cómo lo abre? Me entendió a la primera Amigo, lo que me acaba de pasar Me fui a acomodar el pantalón y me pellizqué El... Me encantan estos videos random, boludo, te lo juro Y obviamente, de más está decir que se suscriban y activen la campana, ¿no? Digo Uff Eh, amigo, yo no sé qué está instalando Hace como una hora ¿Qué está instalando esto? ¿Qué me está instalando? El Fortnite 4, boludo, dale Actualización completada Fortnite ya está disponible para jugar Me parece épico, amigo Al fin, te torraste en tres días You can be perfect Pa, amigo, tengo los... ¿Pero qué hace? ¿A quién dispara? Este es streamer Nightpin sano, ¿no? Porque... ¿A quién disparaba, amigo? Aparte me gastó todas las balas de la escopeta ¿Otro más que dispara? ¡Sí! ¿Qué pasa? Amigo, pará, pará, pará Son bots Snooty Magician ¿A mí no? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Son bots? ¿Volvieron los bots? Confirmamos ¿Los bots? Pero, amigo, si lo habían sacado Por manda de tiempo Ahora volvieron Volvieron en forma de... De jugadores, boludo Porque tenían nombre de jugadores Me encanta porque el nombre tenía Toda la palabra así re deforme Como mis videos Cuando querés interpretar el... El vibrato Yo creo que si me dirían Que tengo que donar Dos millones de mis suscriptores Pero puedo imitar a la perfección El efecto de voz Que le pongan mis videos Del vibrato Amigo, yo regalo hasta nueve millones Te lo juro Por solamente poder hablar Así en la vida real Guacho, yo te juro que pagaría Para poder hablar así todo el tiempo Eh, la de rojo ¿Te puedes ubicar a la fila, porfa? Rápido, rápido, rápido Todos quietos El que se mueve muere Literalmente Ahora sí, carajo Rob le dice que miren a la derecha ¡No puedo ver nada! Rob le dice que se agachen Salten ¡No! Murieron una banda Posta, pasen todos al frente Los que murieron Sé que murieron una locura de gente Ok, la voy a descontar No, 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 no Vuelvan, vuelvan, vuelvan La voy a descontar Pero no Estén atentos, boludo Porque ahí murieron como nueve Amigo, ¿por qué tantas granadas? Tengo doce granadas, brother ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Me da el cagón, boludo Cágate muriendo por pedazo de cagón Tengo ganas de dejar el fusil Y llevarme más granadas, amigo Porque tengo doce granadas Doce Ok, se murió Nice Ok, tenemos una persona Que la vive de una locura Me juega con clones de sombra No se muestra ¿Qué está esperando? ¿El tiro perfecto? ¿Está arriba de un árbol? ¿Cómo jugás, bro? Mostrame tu jugabilidad, por favor Está en el arbusto seguro El cagón de mierda Me lo espero, boludo Si yo sé predecir a la gente, amigo Si juegan tan rancios Y tan ra Hace banda que no veo La quiniela por la televisión, boludo ¿Por qué? ¿Por qué se ponía a pensar eso? No, pero en serio, amigo Hace banda que no veo La quiniela Tipo el programa Oh, baby Amigo, nunca le hice una kill Tan rica a alguien ¿Ustedes vieron cómo derrapó Como si mi escalera Fue un tobogán Para comerse un tiro De 150 En la maldita jeta, boludo No, amigo ¿Quién quiere la del tobogán? Ya está Le puse nombre Salten ¡Aj! ¡Clave! ¿Hola? Eh, o, eh ¿Hola? Robles dice que O, hola Amigo, tengo pensado hacer más ediciones De estos videos Pero después decir Fortnite Pero cuando muero Se termina el video Con mando ¿De qué te imaginás? Fortnite Pero cuando muero El video Con mando Muero Fortnite Pero cuando muero Se termina el video Con lentes Eso es re molesto El chabón quemaba la serie En tres días Perdón, amigo En serio Una verdad Te lo pido Perdón Y sí, amigo Tengo el Apex Pero te cae Pero te cae el tele ¡Ah, hijo! Mira que cagón ¿Qué pasó, papi? ¿Te fuiste pa' casa? Uy, se me puso algo de Windows Amigo ¿Qué es eso de Windows? ¡Sácame eso! ¡A mi mierda! ¿Qué? Eso re fue a la cabeza Amigo Dejate joder Lo vieron todos Todos están de testigo Amigo Me recontra jodes, boludo Este tiro fue re a la cabeza Brother ¿Por qué no se le cae, amigo? ¿What? Ese chabón debe ser un fantasma Boludo Porque no puede ser La construcción se queda volando Momento tenso de la noche Y de la partida Momento en los que yo no quiero estar con vida Momentos en los que Tu tía me cocina una tortilla, boludo Porque sí, había hambre No es cosa sencilla Por eso yo te digo que en el medio de la partida Me agarro un calambre Y la cosa se intensifica Así que mejor me planto en la zona Antes que me venga alguien volando Y me pegue con una sombrilla, boludo Dejate de rejoder Subí a cabo Te parto las costillas ¿Qué pasó, papi? ¿Te saqué lo que viene siendo un poquito de escudo? ¡Oh! ¿Qué pasó, papi? ¿Te saqué lo que viene siendo un poquito de escudo? Amigo, dejá de correr No tengo tantos materiales como vos Princesa, va ¡Ay, posta, amigo! Dejá de correr Ya está, amigo Te tiro todo Amigo, dejá de correr Te deploro el objeto a besos Amigo, te digo en serio Dejá de correr No quiero construir No quiero hacer playground Amigo Andate a tu puta acá Te tiro todo, corta Bajó, te tiro todo Corta, te tiro todo Corta, te tiro todo Corta, te tiro todo Corta, amigo Te tiro todo Amigo, ¿cuántos materiales tenés? ¿Qué agarras tú? ¿La llama? ¿La llama la sacaron del juego? ¿La sacaron cuando hicieron la temporada? Amigo, ¿cuántos materiales tenés? ¿De dónde venís? ¿Quiénes son tus padres, boludo? ¿De dónde sacas materiales, porro? ¿Me quedan y me quiero explicar? ¿Qué? 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 ¡Al fin! Amigo, ¿sabes cuántos cubos tenía? Que venía con peces y todo, boludo Y seguía teniendo materiales ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, amigo! Dos cintos de metal le quedaban ¡Nananana! Este tenía el Apex Pro TKL ¡Materiales! Se murió, perfecto Se puso nervioso Empezó a disparar como loco Y solamente hace falta apuntarla en la cabeza Y listo, chao Se va para el lobby, se va para el lobby Eh, Roble dice que esta persona ponga el pico Para que estén todos iguales Perfecto Roble dice que se agachen Ahora empiézalo rápido, eh Roble dice que saquen el pico No, no vuelvan, vuelvan Se me trabó el cerebro Ok, ese es mío Ese no Pero casi Ese es mío ¿Qué me pasa, amigo? No estoy errando una puta bala ¡Ja, ja! ¡Clave! Mirá lo que tenía este Mirá el sinvergüenzas este lo que tenía No tenía poquito Encima tenía como 44 S4 también Ok, se murió Perfecto L2 No, me falló el L2 al final En el final Robles dice que Borren No, no ¡Ah! Robles dicen que quité del juego Robles dicen que quité del juego Robles dice que quité del juego Es una orden ¡No me hacen caso, hijo de puta! Ok, Robles dice que se agachen Robles dice que se paren Sáquen el mapa Ya lo tenían Robles dice que se agachen Robles dice que miren para atrás Ya no perdono a nadie Robles dice que me miren a mí Dejen de mirarme ¡Tenemos un ganador! ¡En tormenta! ¡Clave! ¡Mátame, bebeto! Amigo, no quiteaba a nadie Era una orden Tipo, yo quería hacer como que el final del capítulo O sea, como que Todos quiteaban y ganaba yo Lo hubiera sido épico Pero nadie quité Fue un fracaso de esa orden, amigo Es una de que Robles dice que borren ¿Qué quería hacerle? Borré el Fortnite, amigo Acá te coges Se toman los minis Chill, chillin' flex Hay gente por acá por los túneles Así que cuidado Porque te vienen de la nada Es lo que te decía Es lo que te digo, amigo Justo estaba Justo cuando puse este techo Estaba acá, boludo Lo que no me gusta de esos lugares Así de la agencia Y los lugares donde hay La isla tiburón también tenía Pero la isla tiburón Creo que tiene una isla Una música un poco más tranquila En cambio, lo que no me gusta de estos lugares Es que tiene una música Muy de acción Y no te deja escuchar bien los pasos Y todo eso Dame el cofre, porfa Ah, quería que me dé escudo Pero no me dio Fuck A ver Esto es lo que yo quería, Mabel Encima me dio para actualizar la escopeta Perfecto Excelente Ok, acá tengo otro cofre Perfecto Me están dando mucho Subfusil, ¿no? Digo Me están dando una barbaridad De subfusiles, boludo Acá tengo un cofre Pero no tengo a nadie Como para escanearlo, boludo Creo que hay uno acá afuera, ¿eh? Vení conmigo, papi Ok, vení conmigo Un segundito Bancame un touch Bancame un touch Escaneame esto, brother Dame No Pensé que me iba a tocar algo Mucho mejor, boludo Pero bueno Los minis no están mal tampoco Boludo ¿Habrán matado al... Al miras? Ok, este tiene la Thompson, amigos Salí de acá Amigo, tengo la Thompson ¡Tengo la Thompson! Objetivo cumplido Y nos salió la primera, boludo Excelente Ok, igual ahí tengo la bóveda Y puede que ahí consiga algo para curarme O escudo de 50 o algo así Eh... Voy a agarrar el... Esto Yo no quiero problemas con nadie, amigo Yo me las quiero... Pirar No me vas a cagar la kill Sorete Ok, se murió Picasso Chagón de mierda Está de tirar Me estaba rescaldeando, boludo What the fuck Ok, se murió Excelente Se murió el Tryhard El Tryhard tira construcciones Tenía como 459 secos atrás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es paz Eldorada 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 Do Eldada En un cofre común Para matar a quien Subiendo al techo Robley La idea es jugar lo más agresivo posible No, pero en serio, amigo O sea Yo creo que es bastante mérito El hecho de ganar la primera En este tipo de retos Igual Seguro que la cagué Mufando O sea Yo ya me lo espero Onda, para mí La cagué tanto Mufando Que Me voy a tener que poner Una bufanda, amigo Porque es increíble Como una bufanda A Trevidovich Pedrovich Cuento al efectivo Y ¿Por qué? ¿Por qué? Te concentrás Pegás escopetazos No No tiene más misterio, amigo Tenés que pegar los escopetazos Y ganás Ya está Y si no Encarale con la Thompson Cambialo, Thompson Apretá el 4, boludo Apretá el 4 No cambies a la M4 Porque eso es para boxfight Qué verga de lugar, boludo Es una mierda este lugar Es una p*** Es una p*** Tomo dos super tráijar Hiper mega tráijar Hasta que tenga la Thompson, boludo ¿Qué tipo de ruedas? Ven eso Amigo no te digo yo Que Fortnite Para mi ve mis videos Onda para mi Epic Games Tienen como 10 personas en la oficina Que ven mis videos Y seguían o se basan De lo que yo hago Corta El creía que el mundo giraba a su alrededor Era re genio No pero en serio amigo No puede ser tanta coincidencia Obviamente yo lo digo a chiste Hay mucha casualidad amigo No puede ser que Yo haga todo relacionado a blanco y negro Robles 2020 Y me saque en esta esquina amigo Son muy blancas y negras Mirá esto amigo Es modo Modo Robles 2020 duro O sea me quería quedar con el slime Pero en realidad Porque es una kill bastante La re p***a que te repario La re p***a bien p***a peluda De tu vieja Hijo de una re p***a Por eso dije que me quería quedar Con el Pará viejo Oh este tryhard del reculo Me tiene podrido boludo Tiene las pelotas por el piso Voy a recargar de vuelta esto ¡Apa! Uy tenía esto boludo Me pensé que tenía su fusil Pero no tenía su fusil Obviamente que no Te moriste me parece brother ¿Vieron como reaccionó a cerrar el techo El chabón? Na 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 Estoy saliendo con un chabón Ojalá Esto ¡Aa! ¡Pá amigo! ¡Me salió! ¡Amigo! ¡Me salió el gritito del meme! Ese meme que hace ¡Aa! ¡Aa! ¿Cómo pasó de largo? Pasó de largo como colectivo lleno el misil ¡No! ¡No! ¡Ay señora! Usted va más perdida que yo en la montaña ¡Tutrul! ¡Ah! Cuidado amiga Alguien le comparte un GPS boludo Compartirle pantalla y decirle dónde está la ubicación correcta boludo Lo decía resufriendo Amigos que estoy empagueando demasiado Y cuando me venga el tryhard me va a comer un solete No posta ¿Vieron el meme ese? ¿Qué hace? ¡Me salve boludo! Amigo me titila las manos Me está agarrando un calambre No amigo ahora no Por favor no No Ahora no amigo No 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 Las C4 me sirven también una locura ¿Qué hago boludo? ¿Qué hago amigo? ¿Qué hago? No sé qué hacer O sea esos son los triunfos momentos que ¿Qué hago con mi vida? Me quedo con el bazooka Tiro los dos escudos O los dejo acá escondidos Los dejo ya escondidos ¿no? Ok sí Me llevo el bazooka este Y escondí los escudos abajo de la piedra Así que cualquier cosa lo vengo a buscar Pero como voy a jugar agresivo Supongo que no voy a tener tiempo a A buscar los escudos estos ¿Cómo no se murió? Ok se murió perfecto Excelente Ahora podría ir a buscar los dos escudos Y bueno Creo que voy a agarrar la Oh Me vine a buscar la reserva boludo Encima acá tengo un botiquín Ah Arigató cosas además Me cagó todo Ok ahora cuando la zona se empiece a mover Y todo el mundo galopea Ahora es cuando se viene lo tryhard Lo difícil Lo imposible Lo inigualable Lo inigualable Ok, tengo el high Ok, se murió ese Ok, quedan tres ¿Por qué tardo tanto en eso, boludo? No, 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 no No, 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 no Me meé hasta el cu Me meé hasta el cu Me meé, me meé una banda Tipo, meé Y el chorro fue como un teledirigido hasta el OJT No, amigo, no, no, no No, 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 no Se va a enseñar el carajo ¡Sí, loco!